Asegurado que lo que el pontífice quiere en el año de la misericordia es que el ser humano vive y pase por cuatro estaciones que necesariamente hay que pasar. El que quiera ser ser humano tiene que pasar por estas estaciones, que son una, no juzgar, otra, perdonar siempre, otra, no condenar y otra, dar. Y dar siempre lo máximo que se da es lo que vosotros habéis recibido de vuestros padres y de vuestras madres, el gran amor y cariño que os han tenido y os siguen teniendo. También se ha pronunciado sobre la trágica semana que llevamos en materia de violencia de género. En la vida social y en la vida pública no se da la suficientemente relevancia a una dimensión que es esencial de todo ser humano, como es la dimensión trascendente que tiene la vida, de la cual son partícipes el 99% de los seres humanos que hay en toda la tierra. No digo con esto que esas violencias dependan solamente de eso, pero sí es verdad que esa dimensión que es esencial en el 99% de los que viven en esa tierra, ¿por qué no nos atrevemos a cultivarla un poco? Por último, ha dado más importancia que todos los creyentes que son creyentes y por diversas circunstancias han tenido que tomar una decisión en la vida, sepan que son miembros de la Iglesia y que la Iglesia también las necesita, siguiendo las ideas del Papa Francisco.